Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Ariadna Cuaro, este es el informe diario para el día lunes 20 de marzo de 2023. Comenzamos con el Ipar Eurodólar, cotiza 1.0693, una tendencia alcista, el gráfico de 4 horas buscando ahora 1.0705, 1.073540 y 1.0760 los máximos de la semana pasada. La baja 1.0670, 1.0630, 1.0590 con un FIBO que nos marca que el último movimiento bajista tiene por encima del nivel actual en la zona de 1.07, prácticamente el nivel actual, un 76.4% de la baja anterior e indicadores que apuntan en todos los casos en dirección alcista, por lo cual después de un breve freno en la zona de 1.07 podría continuar su camino alcista, la moneda única con esta línea de tendencia que le da soporte en el corto plazo. En tanto, la libra estandina cotiza 1.02217 ante el dólar y la tendencia alcista, el gráfico de 4 horas con objetivos en 1.0223540, 1.02280 y 1.02325. A la baja 1.02140, 1.02070 con un FIBO invertido que, trazado en el último movimiento bajista, tiene por encima del nivel un 150% en 1.02280 y un 161.8 en 1.02320, el nivel que marcamos previamente. En cuanto a los indicadores, ofrece señales alcistas de corto plazo, sugiriendo un movimiento en esa dirección, con esta línea de tendencia que también le da forma este movimiento y que por ahora parece lejos de ser vulnerada. Finalmente, el dólar yen, cotiza 131.18 y la tendencia bajista, de gráfico de 4 horas, que va acelerando y mostrando una fuerte velocidad en esta dirección, con soportes en 130.55, los mínimos del día hasta el momento y 129.75. Al alza, 131.70, 132.60, 133.80. Se mueve fuerte el yen en las últimas sesiones y esto genera estos movimientos tan amplios entre un nivel y otro con esta línea tendencia bajista que le da mal coste de movimiento e indicadores que mantienen señales bajistas en el corto plazo, con una sobreventa inminente en un 33% de demanda, momento que todavía mantiene la velocidad bajista importante y con un estocástico que también apunta al alza. En conjunto, todo indica que al quiebre de esta zona de apertura de la vena anterior, en 130.85 podría generar un movimiento favorable al yen durante las próximas horas. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen inicio de semana. Nos vimos mañana martes.